Jesús, el puente viene, Jesús de mis amores, que salga el camino, que taca Dios en cuenta. Jesús, divino castro, Jesús siente alegría, que taca el camino, tu voz en el silencio. Jesús, el puente viene, Jesús de mis amores, que salga el camino, que trajense a su encuentro. Jesús, divino castro, Jesús siente alegría, que taca el camino, la noche en el desierto, la noche en el desierto.